El deporte lo vivimos con Gustavo Enría. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Una linda mañana de este martes, ¿no? Con mucha temperatura y bueno, en lo deportivo, si bien es cierto que todo este tema de la pandemia ha obnubiliado un poco el tema deportivo, pero bueno, despacito se comienza a mover, ¿no? Y específicamente yendo al tema de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, anoche nos llegaba un audio de Abel Chucarello, que es el coordinador, ¿no es cierto?, de la zona sur, que tuvieron una reunión con la gente de la Liga, y bueno, como sabemos, había tiempo hasta el 31 de agosto, estamos llegando al 31 de agosto prácticamente, ¿no?, por el tema de la determinación, si les puedo dar a jugar algún torneo o no, ya se había decidido, la Liga ya había decidido no jugar, no se va a jugar, por supuesto, y van a esperar un poquito más, una semana más, hasta el 7 de septiembre, para ver qué se puede hacer en cuanto a la vuelta, a las prácticas, ¿no?, de los clubes. La reunión específica que se tuvo anoche, se llevó a cabo anoche, fue para ir delineando cómo van a ser los torneos, que ya se sabe que vuelven a la zona para la temporada 2021, ¿no? Bien, una semanita más como para definir de que por este año no se juega nada. No, este año no se juega, ya había estado decidido, la semana que se toma un poquito más es para decidir si se puede volver a las prácticas, ¿no?, de las prácticas que los clubes permiten practicar. Lo que pasa es que cada ciudad, o cada pueblo de esta extensa Liga Regional de Fútbol de San Francisco, son más de 40 equipos, tienen una situación distinta a la de otra ciudad, por supuesto, ¿no? Y en función de eso, un poco consultando con las autoridades sanitarias de cada ciudad o de cada pueblo, estará la determinación de que se pueda volver en algún lugar, en ninguno o en todos, a poder practicar el fútbol, ¿no? Bueno, la práctica sí, no la competencia, entonces. No, no, no. Eso es lo que están analizando. Sí, prácticamente, este año va a ser casi imposible que se pueda jugar algún torneo, a lo mejor, ya finalizando, y todo depende, supeditado. Por supuesto, lo repito, además, se podrá jugar algunos partidos amistosos, hacer algún pequeño torneo, así, entre equipos de la misma ciudad, o lo que fuere, ¿no? Eso está siempre supeditado a la evolución de la pandemia, y lo repito, y lo que sucede en cada localidad. Lo que sí se está determinando es cómo se juega la temporada próxima, sobre todo el torneo absoluto, porque, bueno, van a volver a la zona, en la zona específica nuestra, la zona sur, que tenemos dos equipos, se va a subdividir en dos, o sea, dos subzonas de seis equipos cada una, siempre por distancia geográfica, eso ya estaba determinado, y, bueno, se están puliendo los detalles para cómo será el torneo de iniciación y cómo serán los absolutos para la temporada 20-21. Ya está definido, lo repito, temporada 20-21, vueltas a las zonas, y, bueno, también esto es para el fútbol infanto-juaní, ¿no? Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿qué pasa con el fútbol infanto-juaní? El diagrama de las zonas, o de las seis zonas para la temporada próxima, año 20-21, va a ser idéntico, tanto en el fútbol mayores como en el fútbol infanto-juaní. Bueno, de fútbol pasamos a otro deporte. Sí, pasamos a otro deporte, se está disputando por estas horas el torneo de Cincinnati, el Master 1000 en Estados Unidos, allí de Penny me estoy refiriendo, y, bueno, ayer finalmente el Peque Swarman sucumbió ante Opelka, cayó derrotado 6-3, 7-5, estaba para poder ganar el segundo cil, pero, bueno, con estas cosas que tiene este deporte, ¿viste?, terminó sucumbiendo el único argentino que está en este torneo. Lo tuvo ahí, ¿no?, lo tuvo ahí, casi gana. Sí, está muy cerquita, sí, pero, bueno, también perdió Tim, ganó y no le sobró mucho a Jojovi, son las principales figuras, por supuesto, y, bueno, en el torneo de damas también se sigue jugando, por supuesto, son dos torneos, digamos, tanto damas como caballeros en este Cincinnati, pero con la nueva normalidad, ¿no?, con todo este tema de la pandemia, los contagios, lo hizo Pau y demás. Y yendo específicamente a este tema, un jugador argentino, el bahiense, el zurdo Pela, Juan Ignacio Pela, que estaba muy complicado, porque, bueno, como sabemos, su preparador físico, que es el mismo del bien, el boliviano, estaba contagiado y estaba sorprendido, no podía jugar, finalmente, después de tantos idas y vueltas y tantos tratamientos y presentaciones ante la asociación de entrevistas profesionales, lo habilitaron a Pela practicar para poder debutar el próximo fin de semana, el 31, específicamente el lunes, comienza el Grand Island, el New Open, allí en Estados Unidos. Muy bien, y todas las miradas puestas allí para este Grand Island. Así que, bueno, también hubo algo de básquet de NBA, ¿no?, que está jugando. Se está jugando ya la serie de cuartos, se están quedando los semifinalistas de la NBA, la burbuja de Disney, por supuesto, con partidos espectaculares, típicos de estas definiciones de play-off. Ya tenemos a los semifinalistas de una conferencia, seguramente mañana lo estaremos difundiendo. Se juega toda la noche, tiene para ver la gente que le gusta el básquet de NBA, que es muy bueno, tiene la pantalla chica para sacarse el gusto, ¿no? Y vuelve el automovilismo en la Argentina, o por lo menos esa es la expectativa, porque el próximo fin de semana estaría poniendo, digo así, porque se están trabajando con los protocolos, con los hisopados y todo, se estarían poniendo en práctica, por supuesto, sin público, ¿no? El turismo de carretera que va a correr en el José Roberto Modura de La Plata, y bueno, hay una expectativa tremenda entre los preparadores, los pilotos y demás, y estaría todo en condiciones, digo estaría, porque siempre dependemos, lo repito, además, en el tema de la pandemia, ya se han repasado todos los protocolos, y hace bastante tiempo que se trabaja en eso, para que los motores comiencen a rugir el próximo fin de semana en el José Roberto Modura de La Plata, con el turismo de carretera. Muy bien, bueno, Gustavo, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Deportes por la VIVE, a cargo de Gustavo Enría.